¿Puedes llamarle a Ryan y a JB? ¡Enseguida! Gracias. ¿Qué sucede, Ryan? Parece ser Sictor otra vez. Tenemos que ir a ver. Kedlin ya está allá. Kedlin ya está allá. ¡No más plantas de poder! Ahí está Kedlin. ¡No más plantas de poder! Me alegra que no seamos los únicos enfadados por lo que sucede. Mira a todas estas personas. ¡Hola, Kedlin! ¡Hola! ¿Qué hay de nuevo? ¿Acabas de llegar? Escuchen, Carl Sictor va a explotar el edificio histórico de allá. ¿Pueden creerlo? No podemos dejar que Carl Sictor destruya nuestra ciudad. Lo sé. ¿Pero qué le da derecho a hacerlo? ¿Alguien como él no necesita permiso para molestar a los demás? Creo que no. ¡Qué desagradable! ¡No más plantas de poder! Despídanse de esta vista. Bien, comienza la función. Vamos, Juliet. No quiero que te lo pierdas. Esto va a estar muy, muy bonito. El edificio histórico se convertirá en cascajo en cinco segundos. ¡Tírenlo! ¡Ahora! Detonación en cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. ¡Uno! ¡Uno! Regresen a la realidad virtual y esperen futuras indicaciones. Esta realidad muy pronto va a ser mía. Ladrillo por ladrillo. Esta ciudad se desmoronará. Y al final, todo será mío. Mío para controlarlo. Ahora nadie podrá detenerme. ¡No puedo creerlo! ¡Vaya qué desorden! Tao no ha tenido control del archivo en años. Y hay nuevos estudiantes. De acuerdo. ¿Quieres jugar? Rueda sobre tu lomo. Vamos, Jeb. Rueda sobre tu lomo. Y te daré un emparedado. Jeb es el único perro que conozco que no acepta sobornos. ¡No! ¡Oh, no! Por favor, no me hagan esto ahora. ¿Qué pasa, Jeb? Está muerta. Y la reparé la semana pasada. ¿Ahora qué está haciendo? ¿Qué sucede? ¿Alguna descarga de energía? No sé lo que sea. ¿Qué? ¿Qué? Saludos de la realidad virtual. ¿Y esto qué es, Ryan? He viajado a una gran distancia para contactar a un joven llamado Ryan Steele. ¿Yo soy Ryan Steele? ¿Y quién es usted? El profesor Horacio Hart. Ryan, es urgente que vengas a mi laboratorio inmediatamente. Tengo un mensaje de tu padre. ¿Tengo el mensaje de tu padre?